Tu palabra es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me abre la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo está el aliento Podría estar al viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá ¡Gracias! ¡Gracias!